Ya no se le puede engañar al pueblo de México. A nosotros, todos los días, ataques y ataques y ataques. Ahora sale de una hija de Alejandro Esqueda, es una gente de primera, Alejandro. Es mi secretario particular. Y su hija, pues, estudió y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento, pero modesto y un gran escándalo del periódico Reforma, de Junco. Un poco lo de Loret de Mola, ¿no? Lo de mi hijo, ¿no? Rentaron una casa a la esposa y un escándalo tremendo. Y resulta que Loret tiene 12 departamentos, tiene una residencia de 4 hectáreas en Valle de Bravo. Tiene un departamento en Polanco, lo que mencionábamos, de los periodistas del Reforma, de este señor Ramos. Lo decíamos hace unos días y lo puedo volver a decir ahora. Gana más Ramos que todos nosotros. Claro que no nos ve con buenos ojos. Ah, hay que ver, ¿por qué le pagan tanto? ¿A quién defiende? ¿Qué representa? Entonces, que me diga el señor Junco, el dueño de la Reforma, si no tiene propiedades en Houston, en Texas. Así como se las pedía Loret y no quiso decirme, pues, llegaron los informes al Palacio porque ahora ya no tenemos nosotros espías. Ya desapareció el sistema, no hay espionaje, pero si hay inteligencia porque la gente nos lleva mucha información. Entonces, nos atacan todos los días. Ocho columnas. Reforma. Washington Post. New York Times. ¿Cuál es el journal? Final sin el time. ¿Y qué pasa? Nada. Porque eso ya cambió. Antes. Así dominaban. Ahora, afortunadamente, existen las benditas redes sociales. La gente se informa. Sí hay bots en Twitter. Hay muchas cuentas falsas. Bueno, al mismo Loret tirando aceite de que era el de los 10 periodistas del mundo más vistos. No sé si sea cierto, no me consta, pero se hizo un estudio y resultó que la mitad de los seguidores eran bots. Ahora que estamos hablando de tirar aceite, ¿por qué no ponen la última encuesta de los dirigentes, de los presidentes del mundo? Estamos en segundo lugar. Así estamos.